Y está nuestro queridísimo Matías Bea, que comenzó aquí, este chenillero llamado La Red de Grandes Talentos. Programa como música libre de los 90, ¿no? Sí, este era como paralelo con la... Estaba chiquitirri, ¿no? ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda dónde está? Oye, Chico... Oye, acá hay varios de los que están recién entrando a la cámara. ¿El Pichara? El Pichara venía con el... ¿Pichara era un bebé? ¿Estabas aquí en Pichara? Sí, venía del colegio Pichara. ¡Oye, permiso! ¡Párate para acá porque si no Pichara... Mírale, a ver la Pichara le queda... No, yo me acuerdo. Necesito lo que diría más. ¿Y hacías? Solo pienso en ti. ¡Halo, halo ahora! ¿Cómo lo harías? Solo en ti. ¡Ah! ¡Esto se me acuerdo! ¿Y estabas tú como delante del grupo en una presentación? No, yo la llevaba ahí. Era como un ranking, era como un ranking. Claro, era como la generación 2000, pero esto fue el 98. ¡Oh! Ahí tenía... Ahí tenía 12 años. Y veamos cómo se vuelve sin fácil. Tenía 12 años, entonces yo doblaba las canciones, no sé, pues esta de Michael Jackson, la de Backstreet Boys, Y bailáis. Hanson, las chiquillas hacían Spice Girls. ¡Qué bueno! Oye, todavía le trae al salón. Oye, bueno es al baile. De ahí, bueno, de ahí yo bailé con Hugo Rutia como 5 años. Hugo Rutia, saluda a Hugo Rutia. O sea, antes de eso hice Revolviéndola. ¿A cabo? Estaba Revolviéndola, claro, acá en la red, y yo era jurado el Día de los Niños con Don Carter y Hugo Rutia. Ah, Revolviéndola que la hacía el Rajaroneda. Claro, porque se viene Revolviéndola, Revolviéndola. Yo la bebía, era buenísimo Revolviéndola. Y ahí un día el Hugo Rutia me dijo, oye, a ver, tírate un baile, porque los niños iban bailando, y yo bajo, me pongo a bailar, y me dices, ahí que nos falta un bailarín en el Club de Amigos de la Red, yo tengo un... Y yo dije, ya, y me pusieron a doblar, me acuerdo, la canción de Ricky Martin, que estaba, que había salido recién, María, esa. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Y ese programa era en vivo y se llenaba de escolares. Y directamente nos encontramos en vivo. Y empezaban los gritos y todo de ahí, de ahí seguía. Uy, mira. Oye, pero me gusta porque se agarra el pelo y mira la cámara y le pone alta cachaya, como se dice, ¿no? Qué buena. Sí, tenía hasta fanclap en ese tiempo. Oye, seguramente a ustedes también les pasaba. Ahora no sé qué habrá pasado. Que cuando vemos a Matías así de chiquitito, o cuando vemos un cachorrito, una guaguita, uno hace como... Uy, ¿me lo como? Así como de ternura. Un melocón. Y ahora... La bebé...